Cuatro fallecidos se registraron en Honduras y El Salvador tras el arrasador paso al huracán Julia. Asimismo se reporta el deceso de 25 personas y 52 desaparecidos a consecuencia de un deslave en Tejerías, Venezuela. Al menos 25 personas fallecieron, entre ellas dos menores de edad y 52 continúan desaparecidas a consecuencia de las lluvias en la localidad de Tejerías, Estado Aragua, en la zona central de Venezuela. La crecida de una quebrada arrastró viviendas, mobiliario urbano e inundó las calles de la localidad, arrasando con todo lo que el agua encontró a su paso. La vicepresidenta señaló que por órdenes del presidente Nicolás Maduro se decretó zona de tragedia, la localidad de Tejerías y tres días de duelo. El suministro eléctrico también está completamente caído y ningún sector de la localidad y alrededores cuentan con luz. Por el momento, el número de muertos por las fuertes precipitaciones de las dos últimas semanas en diversas zonas del país asciende a 45 según organismos nacionales, regionales y locales. Asimismo, autoridades reportan cuatro fallecidos en Honduras y El Salvador tras el arrasador paso del huracán Julia, además de provocar inundaciones y daños materiales en Nicaragua, mientras avanza por el Pacífico hacia Guatemala. El centro de Julia se movía en las primeras horas de este lunes en el Océano Pacífico a unos 65 kilómetros al oeste de San Salvador y según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se mantiene el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra que amenazan la vida en Centroamérica y el sur de México. De manera que en El Salvador, donde las autoridades se mantienen en alerta roja, Julia ha descargado persistentes lluvias con intensas ráfagas de vientos que derribaron árboles, anegaron carreteras y además obligaron a las autoridades a realizar evacuaciones preventivas. Mientras tanto, en Guatemala, el presidente declaró este lunes estado de calamidad pública ante la emergencia provocada por el paso de la tormenta tropical Julia, que ha dejado cuatro personas fallecidas y siete desaparecidos. El Consejo de Ministros declaró estado de calamidad por 30 días para implementar medidas urgentes para salvaguardar la vida. Bueno, el día de hoy en el Consejo de Ministros hemos decretado el estado de calamidad, el cual está siendo enviado en una hora, dos horas al Congreso de la República para que este se reúna en los próximos tres días como manda la Constitución Política de la República para que lo apruebe y lo impruebe. Es de hacer notar que los daños que se están ocasionando por Julia en toda Centroamérica y especialmente en Guatemala son copiosos. Hasta el momento se reportan cinco personas soterradas y desaparecidas por un derrumbe provocado por el paso del ciclón tropical en el municipio de Panzós, departamento de Alta Verapaz. En Costa Rica, las autoridades anunciaron la suspensión de clases. En Panamá, ante la llegada de Julia, las autoridades realizaron evacuaciones en la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica en el Pacífico, tras registrarse deslizamientos de tierra y el colapso de algunas infraestructuras. Julia es el segundo huracán de la temporada 2022 que afecta a Centroamérica después de que en julio Bonnie ingresara por el Caribe por la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Informó para Acción 10.